¡Ay, na' más! ¡Báilalo! ¡Ay, na' más! La rumba me está llamando Ponco, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guan-guanco Dile, dile que no es un desprecio Que vive en mi corazón Mi ritmo está solo beso Rumba buena igual guan-guanco ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Pero qué rico! Si quieres bailar o gozar Báilalo bien rico ahora Mueve la cintura molada Quimparacumbara, nena Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Traigo mi rico mambo pa' que lo bailes Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba ¡Suénalo! ¡A los latinos! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Llegó la rumba buena pa' que tú lo bailes Pero ven y mueve la cintura, mamá Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Con ritmo, con cajón ¡Ay, mamá! Y con violín en el solar, mamá Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Me lo digo yo, piénsame pa' que cose con la clave Mira como dice, te tengo ya Quimparacumbara, quimbamba Quimparacumbara, quimbamba Se vele, vele ¡Suena mi violín, pimpana! ¡Eh, pa! ¡Ay, mamá! Quimparacumbara ¡Eh! ¡A los latinos! ¡Quimparacumbara! Quimparacumbara Quimparacumbara ¡Eh, eh, eh, eh!